Hola, hola, sientes mi calor, píñame, luna llena tez, dime que te sucede, que llamadas de esta vez, la luna, la voz en ti cambia, escalofrío siento yo, mientras la, la luna otra vez, te invitará, iluminarse, mientras no te deseo, siento arder, a ti te tengo ganas de morder, la luna fue el testigo de los dos, aquella noche tigre de frío, esta noche no se que pasará, una huida por ti para cantar, la luna, 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 la luna Pesco ahora, que haya flores y esta vez, con larga distancia, llegas a enloquecer. Mientras habla, la luna bota a pez, mi guitarra, ilumina mi ser, y cantropo soy por ti, me transformé. Pero un deseo lobo, los dientes son un estorbo, la luna fue testigo de los dos, a ti la noche tibia entre tú y yo, esta noche no sé qué pasará, un oído por ti me hará cantar. La luna bota a pez, mi guitarra, ilumina mi ser, y cantropo soy por ti, me transformé. Un oído por ti me hará cantar.